Hoy día nos toca hablar un poco de la gestión del transporte internacional de carga y carga multimodal que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahora, recordemos que una parte muy importante en la gestión del contrato de compra-venta internacional y el intercambio de bienes o servicios es justamente el transporte. El transporte no es una parte importante, es una parte vital para que nosotros podamos lograr hacer llegar las mercancías por parte del vendedor hacia el comprador y se traslade de un país a otro. Porque ahí entendiendo que en un mundo globalizado ya las distancias se han acortado en vista o en virtud a los medios de transporte que se han perfeccionado para este propósito. Primero vamos a ver un poco de la parte logística, de cómo se realiza efectivamente antes del transporte. Primero tenemos que ver que va a haber una producción. Si habláramos un poco de Adam Smith o podríamos hablar también de David Ricardo, de ventaja absoluta o ventaja comparativa en función al producto que vamos a exportar. Y lógico tener una oferta exportable, entendiendo como una oferta exportable a que el producto que nosotros tengamos ventaja y otro país lo desee. Luego vamos a hacer la negociación que es una parte muy importante. La negociación se puede dar en una feria, una ronda de negocios, o también se puede dar en misiones que vamos a distintos países. En esa negociación se van a encontrar las dos personas más importantes en el comercio internacional, el vendedor y el comprador, que también dependiendo desde el punto de vista logístico comercial, tienden a tener distintos nombres. Al vendedor se le puede llamar también exportador y al comprador también se le puede denominar importador. Luego de que ellos ya hacen un acuerdo en las cuales esta negociación, usualmente el vendedor va a querer vender la mayor cantidad de mercancías al precio más alto y el comprador, la menor cantidad de precio más bajo, llegan a un determinado acuerdo en la forma, plazo y condiciones mediante las cuales se va a llevar esta mercancía, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se consolida o cuándo nace este contrato de compra-venta internacional? Cuando se da la aceptación del comprador, ¿no es cierto? Perfecto. O también la aceptación en el vendedor en el caso de una contraoferta. Luego de que ya ha realizado o se ha iniciado el contrato de compra-venta internacional, el vendedor va a tener que hacer su principal función, preparar o adecuar las mercancías que vamos a trasladar y vamos a enviar a nuestro país de destino. Luego de ello vamos a tener que aplicar un transporte que, como les había comentado en la sesión anterior, es importante e imprescindible el transporte terrestre. Porque el transporte terrestre está inmerso en todas las operaciones de comercio exterior. A menos que su fábrica se encuentre en un aeropuerto o en un puerto, todos vamos a tener que aplicar el transporte terrestre para llevarlo al punto de embarque o punto de llegada de las mercancías. Luego de eso vamos a tener que pasar por aduanas, que es una parte muy importante en el comercio. Y recuerden que la aduana es un ente que rumple un rol fundamental en función que es el primer ente que tiene el contacto con la mercancía extranjera en el caso de una importación, y también el último ente que tiene el contacto con la mercancía en el caso de exportación. Luego de que se cumplan las formalidades aduaneras en el caso de exportación, ahí recién nosotros procederemos a embarcar o a subir la mercancía al medio de transporte que hayamos elegido. En este contexto vamos a darnos cuenta que una vez que se realice el medio de transporte elegido, se va a realizar la travesía y va a volver a darse la misma situación, pero en forma inversa. Va a llegar el medio de transporte, va a realizar la descarga y el control aduanero en este caso y es una importación. ¿Por qué? Porque hay que tener en claro que una mercancía cumple dos roles en distintos momentos. Cuando sale de un país, sale como una exportación y cuando llega al otro país se convierte en una importación. No piensen que son mercancías distintas, solamente que desde que sale la mercancía se elimina exportación y cuando llega al país de destino se convierte inmediatamente en una importación. Luego de ello va a haber un transporte terrestre que va a acompañar a un transporte marítimo o un transporte aéreo para llevar las mercancías a las bodegas de distribución. Luego proceden las ventas y aún ahí también procedemos un transporte terrestre para su distribución. Ya que hemos hablado de los antecedentes, de cómo se realiza esta operatividad en función a los transportes, vamos a ir hablando brevemente de algunas condiciones que tienen esos transportes y cómo funcionan en el comercio exterior. Primero vamos a tener una definición. El transporte significa el traslado de algo, de personas o cosas que gracias a este servicio obtienen un valor añadido, que sea bien de carácter personal, nosotros nos podemos ir de viajes, ahí utilizamos un medio de transporte, o también de naturaleza económica, como es en el caso de viajes de negocio o transporte de mercancías, cuyo principal propósito es esta ponencia, el transporte de mercancías. En el comercio internacional el transporte tiene como función el de trasladar las mercancías de un punto a un país y a un punto en otro país, en forma que llegue al destino en las condiciones del contrato. Como habíamos dicho siempre, el vendedor y el comprador están realizando una venta, están comprometiéndose o obligándose a trasladar una mercancía. Como diríamos algunos doctrinarios y especializados, están vendiendo un sueño, yo te voy a mandar esta mercancía, pero quien realmente cristaliza o aterriza ese sueño son los medios de transporte, que son los encargados de efectivamente llevar la mercancía desde el país de origen hasta el país de destino donde se encuentra el comprador. Ahora vamos a ver cuáles son las principales condiciones de contrato. Debe llegar dentro del plazo acordado usando los vehículos adecuados. Ahora nosotros vivimos en un mundo globalizado o en un mundo estandarizado en lo cual ya las mercancías cumplen un determinado rol y nosotros como comprador también tenemos compradores, porque una persona que importa, no piensen que importa para su consumo personal, sino que importa para ellos también vender. Y como es un comprador, el comprador también tiene compradores y se debe a sus clientes. Por ende y por ello es muy importante que se pueda dar una trazabilidad y se cumplan con los plazos de la entrega de las mercancías. Imagínense que importáramos unos polos o unas camisetas con alusión a 28 de julio y llegaran en agosto. ¿Tendrían algún sentido? Podríamos venderla. O las banderitas, no muy bonitas para los autos, no con los palitos que son importados. ¿Qué pasa si esa mercancía llegara en agosto? ¿Tendría algún fin? ¿Podríamos venderla? Generaría una gran problemática. Eso también se tiene que definir en el medio de transporte. Porque el vendedor puede ser que embarque las mercancías, pero ¿qué pasa si el transporte no cumple con los plazos? Ahí estamos en solo costos o pérdidas totales, porque una mercancía de julio, que no se vende en julio, en un año de almacenamiento simplemente perdimos toda la inversión. Ahora, entregar sin deterioro y con protección física idónea. El transportista, como es un operador de comercio exterior, también se encuentra obligado a brindar todas las condiciones y generar todas las gestiones necesarias para que la mercancía llegue en forma idónea, sin sufrir ningún daño. Y recuerden que es responsable de las mercancías desde el momento de su recepción hasta su entrega al dueño consignatario o al punto de llegada, entendiendo el punto de llegada o el puerto o el aeropuerto. Muy bien. Siempre van a haber riesgos físicos y también riesgos económicos, porque los daños a la mercancía llevan al cargador y al transportista la necesidad de protegerse. ¿Y cómo se protegen? Ellos aplican un seguro. ¿Por qué? Porque en la próxima sesión vamos a hablar de los riesgos logísticos, ahí vamos a desarrollar un poco más el tema de seguros. El tema de seguros es un tema muy importante en el transporte internacional. Es más, en el medio local es importante un seguro. Son muy pocas las personas que manejan un vehículo sin un seguro. ¿Y por qué aplicamos un seguro? Porque podemos tener un accidente, un siniestro, un robo o un desperfecto. Eso es lo mismo que pasa en el transporte internacional de las mercancías. Puede ser que durante la travesía se dañe la mercancía, sufra pérdidas, sufra daños o se contamine. Entonces los operadores de comercio exterior, en este caso los transportistas, también buscan salvaguardar sus intereses tomando determinadas pólizas seguras. Las personas que intervienen en el transporte. Es importante conocer las funciones físicas y también que intervienen en el transporte. Y vamos a ver qué es el armador, que es usualmente el dueño del buque o el medio de transporte. El capitán, la persona que conduce el medio de transporte. El cargador, que es el responsable del embarque de las mercancías. El consignatario, que es la persona. Consignatario es la persona a quien se le consigna. A quien figura el documento de transporte o en la mayoría de los casos, el dueño de la carga. El estibador, que organiza y realiza la estiva. Y el fletador, que contrata el transporte del buque. En el transporte terrestre por carretera, el operador es el agente de transporte y el distribuidor de cargas. En el transporte por ferrocarril o ferroviario, es el operador ferroviario. Y en el transporte aéreo, tenemos el agente de carga aérea y las compañías de manipulación aeroportuaria, que son las personas que directa o indirectamente funcionan o intervienen en el transporte internacional. Para que ustedes tengan una idea un poco más aterrizada, que saben, no tienen el concepto de un agente de carga. A ver, si ustedes alguna vez han tomado un viaje, puede ser local o internacional, pueden ir dos cosas. Ir directamente a la empresa, que puede ser la en Chile o KLM, cualquier empresa de transporte, o llamar a una agencia de viajes. ¿No es cierto? Y si nosotros llamamos a la agencia de viajes, también nos vende el ticket aéreo. Pero, ¿por qué no lo vende más barato? Se han preguntado. Porque el transportista le da un determinado margen. Entonces, ellos se encargan de vender pasajes y les facilita o coadyuva la labor del transportista. Es exactamente la misma función que cumple el agente de carga. El agente de carga, de una u otra manera, busca generarle carga, venderle fletes para que el transportista pueda salir con carga y eso, pues, genere ganancia. Porque a ningún transportista le interesa o es negocio para ellos llegar o salir vacíos. En tínase vacíos sin carga. Ahora vamos a ver la gestión del transporte. Debe realizarse en dos fases. Primero, la fase estática, lo que habíamos hablado. Tomarse los aspectos de protección física y los de protección jurídica y económica. Es seguro. Porque hoy por hoy, si bien es cierto, el transporte es moderno, los riesgos en la parte operativa se han disminuido, se han atenuado considerablemente, pero todavía tienden a haber muchísimos más riesgos que pueden ser inclusive hasta riesgos políticos, riesgos país, riesgos en las travesías, o también pueden ser estos riesgos designados por operadores. ¿Qué pasa si en un puerto los operadores deciden no trabajar? ¿Y qué pasa si estamos trayendo una mercancía perecible? Esos riesgos también tienen que ser claramente detallados y los operadores, en este caso los transportistas, tienden a tener un seguro sobre ello. ¿Y la fase dinámica? ¿Cuál es la fase dinámica? Que también decimos fase operativa de ejecución. Este implica el estudio del movimiento de la mercancía de los vehículos. Vamos a analizar los aspectos técnicos, características, exigencias y limitaciones de los vehículos y su adecuación a las mercancías. Y los aspectos comerciales, ¿no? Ahora, un transportista tiene que adecuarse o estar adecuado a las mercancías que voy a transportar. Por ejemplo, un buque portacontenedores es muy poco probable que va a cargar carga granel y del mismo modo un buque granelero es muy poco probable que cargue contenedores. Porque cada embarcación y cada medio de transporte está adecuado para determinadas cargas que va a trasladar. Ahora también, nosotros vamos a ver también si los vamos a tratar o contratar a buques confederados o no confederados o trans. Para que ustedes entiendan esto de un poquito más aterrizado, si nosotros nos damos cuenta, un buque confederado o una contratación regular, ellos vendrían a ser acá en Lima como si fuera el metropolitano. ¿Qué es un buque confederado? Un buque confederado de línea regular tiene una ruta preestablecida, tiene un horario, tiene una misma tarifa. En el vía marítima se le dice confederados y también está en la vía aérea. Y a los trans o no confederados que en la vía aérea se le dice charter, vendrían a ser como un taxi. ¿El taxi tiene una ruta preestablecida? No. ¿Tiene un horario preestablecido? Tampoco. ¿Tiene una tarifa? Muchísimo menos. Entonces, para que ustedes entiendan cómo es la línea regular o un charter. Muy bien. El contrato de transporte y sus documentos. Recuerden que un contrato, yéndolo o aterrizándolo un poco más a la línea del derecho, un contrato es un acuerdo de voluntades consensual entre dos partes, en las cuales esas dos partes, en forma voluntaria, sin ninguna obligación y teniendo la capacidad para realizarlo, se obligan a determinados hechos. En este caso, el transportista se obligará al traslado o al transporte internacional de las mercancías, cumpliendo las exigencias del contratante, y el contratante se obligará a pagar por ese servicio una tarifa denominada flete. Acá, ¿qué decíamos? En el transporte y sus documentos, el contrato de transporte de mercancías es aquel en que una persona dispone de ellas legalmente encargada de otra, también legalmente habilitada para ello, de su traslado mediante una compensación económica, que es el precio. Y ya hablábamos que en el tema de transporte, la compensación económica se le denomina flete, ¿no es cierto?, que puede ser un flete colet o un prepaid, dependiendo del incontrapactado. Las personas que intervienen pueden ser tanto físicas como jurídicas, ¿no? Los elementos que configuran en el contrato de transporte pueden clasificarse en los siguientes, ¿no? En el tema de personales, es el cargador, que es el remitente o expedidor de la carga, el portador o el transportista efectivo, y el destinatario, consignatario o receptor, o también se le denomina dueño, o también se le denomina importador. En los reales vamos a hablar de la mercancía y también del precio flete. Recordemos que en el contrato de transporte también se tienen que estipular las características de las mercancías que vamos a trasladar, puesto que no todas las mercancías tienen las mismas condiciones o deben cumplir determinadas regulaciones. Por ejemplo, ahorita estamos en un mes, estamos en pleno invierno, y lo más probable es que algunos laboratorios traigan las vacunas y algunos medicamentos. ¿Ustedes saben que una vacuna tiene que tener algunas condiciones para su transporte? ¿Qué condiciones piensan que tienen que cumplir? Una cadena de frío. Entonces, si yo soy un exportador, tendré que mandarle mi hoja de información al transportista, indicarle que estas mercancías tienen que mantenerse en refrigeradas, y es más, en las condiciones indico a la cantidad de grados que llega a mantenerse, y usualmente las vacunas dicen claramente no congelar. ¿Se han dado cuenta? Entonces, el transportista tiene que tener mucho cuidado en ver efectivamente las mercancías que va a trasladar y también tener mucho cuidado en cómo las agrupa para su traslado. Porque, ¿qué pasa si una persona está trasladando en unas cajas con veneno y otras cajas estamos transportando cereales? Se puede realizar una contaminación de la carga. Eso también se tiene que estipular claramente en el contrato, así como las condiciones que se debe tener para el traslado de las mercancías y durante su travesía, y es más, a veces hasta durante la descarga. ¿Y cuáles son los aspectos formales? A ver, recordemos que, si bien es cierto, todo contrato, según lo dice la ley peruana, el contrato no tiene una forma preestablecida, puede ser de cualquier forma. Ahora, en el tema de un contrato de transporte sí existe una formalidad. ¿Por qué decimos que la formalidad? Miren, dénse cuenta, el convenio de Viena de 1980 dice que el contrato de compra-venta internacional no puede tener forma, puede ser por teléfono, por email, por WhatsApp, por cualquier medio. Pero, ¿por qué se pide una formalidad al contrato de transporte? Es puesto que refleja el transporte de las mercancías, refleja las obligaciones que se van a realizar, refleja las condiciones del mismo. Por ende, es muy necesario e imprescindible que se realice por forma escrita. Recordemos también que el contrato de transporte se refleja en un documento escrito que según el modo de transporte internacional puede ser, en el marítimo estamos hablando del conocimiento de embarque, regulado en el convenio de Bruselas del 24 y las reglas de Hamburgo. Ahora, en el Bill of Leiden, ustedes, que es un documento, me van a decir, ¿y dónde están las reglas? Las reglas están en la parte posterior y en letras chiquitas. Mientras más chiquitas, más condiciones hay. Hay que leerlo con lupa a veces. En el terrestre está en la cartaporte y en el aéreo es en la guía aérea que también se conoce como cartaporte aérea. Todos los documentos de transporte existen unos datos comunes. Por ejemplo, ¿quién es el expedidor? ¿Quién expide? ¿Quién es el destinatario o consignatario? El expedidor también se le dice consignante o embarcador o exportador porque en el comercio exterior a veces las mismas personas, dependiendo del punto de vista, tienden a cambiar de nombre, ¿no? Pero siguen siendo las mismas personas. El lugar y la fecha de la carga, que es muy importante, en el Bill of Leiden va a figurar en la parte inferior derecha en la mayoría de los casos y en la guía aérea usualmente en la parte superior derecha. Los números, las marcas, la descripción de la mercancía y eso sí, tienen que ser muy prolijos que la descripción tiene que ser en forma genérica puesto que conforme lo estipula el decreto legislativo 10.53 que es la ley general de aduanas, toda carga no manifestada podría ser comisada. Por ende, tenemos que tener una descripción muy genérica de las mercancías, ¿no? Para que pueda englobar todas las mercancías que corresponden al embarque. Y el peso y la cubicación, ¿no? El peso, estamos hablando del peso bruto y el peso, la cubicación es el, es una operación para el peso volumen, ¿no? Que se multiplica a los lados y es una fórmula que aplican los transportistas, ¿no? Cuyo resultado, si es mayor el peso volumen, te cobrarán por peso volumen y si es mayor el peso bruto, te cobrarán por el peso bruto. ¿Cuáles son las principales características que tiene este transporte marítimo, ¿no? Porque vamos a hablar, a hacer un recordar y de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Es un transporte fundamental y de una gran capacidad de carga. También habíamos dicho que el transporte marítimo tiene la capacidad de captar más del 80% del comercio internacional en el mundo, ¿no? Puesto que por la gran envergadura de sus naves y también por las gran rutas marítimas que abarcan todos los continentes, es el transporte preferido, ¿no? Por la capacidad y también por el tema económico. Ideal para cargas pesadas y no perecederas, pero con costes fijos muy elevados, ¿no? Es flexible por la disponibilidad. Recordemos que también los buques se han adaptado para cualquier tipo de mercancía, desde para graneles o graneleros, de los roll-run para vehículos, estamos hablando de los buques tanker para gases, los buques petroleros para petróleo, ¿no? Y las formas habituales de contratación es por fletamiento o línea regular. Ya habíamos hablado que el fletamiento, ¿se acuerdan? Eran los trams, ¿no es cierto? Lo que vendría a ser como un taxi y el término regular vendría a ser como el metropolitano, ¿no? Que tiene una ruta establecida y una determinada tarifa preestablecida también. ¿Cuál es la principal desventaja? La dependencia y factores que muchas veces son incontrolables, ¿no? Por ejemplo, en el 67, el 75, se cerró el canal de Suez y el accidente de Alaska en el 89, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el transporte marítimo, si bien es cierto, tiene muchas ventajas, puesto que tiene una gran capacidad, versatilidad y es flexible, pero también depende de mucha logística, a diferencia de otros medios de transporte. Necesitamos un puerto, ¿no? Que acá tenemos dos puertos que han sido licitados y esos puertos para poder atender un buque han tenido que hacer una gran inversión económica y han tenido que esperar mucho tiempo para estar operativamente viables, ¿no? A ver, la línea regular que habíamos dicho se realiza por buques pertenecientes a uno o varios armadores en rutas vijas, puertos fijos, frecuencia de tráficos y tarifas preestablecidas como les había mencionado. Y el régimen de fletamiento se realiza contratando el espacio de la carga del buque total o parcialmente para efectuar uno o varios viajes por un periodo de tiempo, ¿no? A esto también se le conoce como poliza de fletamiento. ¿Cuáles son las cargas que se aplican mayormente en el poliza de fletamiento? En la vía marítima la mayoría son graneles. Los graneleros mayormente aplican por poliza de fletamiento y los charters se utilizan, por ejemplo, no sé si se recordarán del equipo chapecoense, el de Brasil, ellos contrataron un charter, porque un charter es como un taxi aéreo que los trasladó directamente desde Brasil hasta Colombia con las consecuencias que todos sabemos. Si ellos hubieran utilizado una línea regular de repente todavía seguirán jugando. Ahora, ¿cuáles son las funciones básicas del bill of lading o conocimiento de embarque? Primero, prueba la titularidad de las mercancías en el contrato de transporte. Recuerden que aquella persona que ostente o que figure en el bill of lading o sea el endosatario, o sea, a cuya persona haya sido endosado, es el dueño y titular de las mercancías para efectos tanto logísticos como aduaneros. Es una factura del flete. Muchas veces se da en el caso que nosotros compremos en FOB y en el FOB no figura el importe del flete. Recordemos que la base imponible para la SUNAT es el CIF aduanero, constituido por el FOB flete y seguro. ¿Qué pasa si yo tengo una compra-venta en FOB? No voy a tener el importe del transporte internacional de las mercancías y cuál es el documento que aplica eso es el conocimiento de embarque o también en su defecto podría ser la guía aérea conforme también lo estipula el procedimiento de valoración de ESPA 0110A y es un título de crédito por lo cual el tenedor es legítimo tiene derecho a retirar la mercancía transportada y también acusa de recibo de la mercancía y su estado ¿por qué? porque cuando el transportista ha sido contratado para el transporte de las mercancías él cuando recepciona esas mercancías ¿qué documento te va a emitir? El Bill of Lay en el caso de transporte marítimo en el caso de transporte aéreo será una guía aérea que cumple similares condiciones. La emisión ¿cuándo se tiene que emitir? ¿tiene un plazo que tiene que ser firmado por el capitán y el plazo es de 24 horas desde la carga? Una vez que ha recepcionado la carga el transportista tiene la obligación de emitir el Bill. Lo más frecuente es que sean en tres originales negociables y un número variable de las no negociables. Cuando llegan acá ¿por qué es muy importante tener varias copias de originales? Porque cuando nosotros vamos a realizar el despacho de importación de las mercancías de conformidad al artículo 49 de la ley nosotros podemos proceder con una copia siempre y cuando llegan copia no negociable pero para el retiro de las mercancías requerimos el BL con todos los vistos buenos entonces muchas veces se da que si llegó uno y se pierde nos metimos en un grave problema uno tiene que tener siempre el importador y el otro que es asignado a la agencia de aduanas para que realice los trámites de los vistos buenos correspondientes para poder retirar la mercancía del depósito temporal. Y los tipos por su condición el crédito puede ser nominativo destinatario transfiere sucesión de derechos a la orden el destinatario transfiere por en 12 y al portador que especifica el consignatario con la simple entrega es prácticamente como un cheque si está a la orden quien posee el título es el dueño de la mercancía basta y acá es muy importante recalcar que yo en 12 el BL a cualquier otra empresa y se entiende que automáticamente yo estoy transfiriendo propiedad por ende siempre cuando ustedes vayan a contratar a una agencia de aduanas para el trámite de importación siempre se tiene que colocar un sello de en 12 en procuración si tú pones en tu sello el en 12 en procuración significa que tú estás dando el en 12 para que realice los trámites aduaneros pero si no especificas ello según la ley de títulos valores tú estás transfiriendo a propiedad después al final conversaremos un poco de ello no se preocupen a ver cuáles son las funciones básicas de este documento de transporte o BL primero la prueba de la titularidad de la mercancía y el contrato de transporte factura del flete como habíamos dicho y es un título de crédito cuyo tenedor legítimo tiene derecho a retirar la mercancía usualmente este documento nunca viaja con la mercancía usualmente es enviado por un courier o también vía electrónica con el agente naviero la forma de transmisión son las simples puede ser por endoso o endoce público ¿cómo funciona esto? puede darse que en el caso que yo compre una mercancía y la compre por intermedio de un banco entonces cuando llega la mercancía al territorio de adenero no va a llegar a mi nombre porque si llegara a mi nombre yo simplemente la retiro en esos casos llega a nombre del banco y una vez que yo he pagado o he presentado una garantía por el pago de esa mercancía el banco me la endosa y yo puedo realizar el trámite de importación para poder realizar el transporte internacional de mercancías se ha creado un instrumento una caja metálica en algunos casos que ha dinamizado y ha impulsado gigantescamente en forma exponencial y eficiente el comercio ¿de quién estamos hablando los contenedores? los contenedores es una parte muy 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 importante para el transporte marítimo de las mercancías y también en cierto modo para el transporte aéreo puesto que va a generar que se pueda llevar grandes cantidades de mercancías en forma segura y cerrada como ahí vemos tenemos contenedores secos de los T2 de 20 o de 40 tenemos contenedores refrigerados acá tenemos flat rack hay open top y plataformas que quiere decir que también los contenedores han sido adecuados y previstos para el tipo de mercancía si yo tengo una carga grande de gran volumen puedo utilizar una plataforma si yo utilizo o voy a transportar o voy a importar carga refrigerada que pueden ser carnes utilizo un reefer si de repente la carga que yo tengo es alta muy alta puedo utilizar un open top entonces cada contenedor también ha sido diseñada para determinado tipo de mercancía beneficios del transporte por contenedor menos robos ¿por qué? porque prácticamente es una casa rodante porque nosotros cuando salimos de nuestra casa cerramos con llave el contenedor es exactamente lo mismo lo cargamos lo cerramos y ¿cuál es la llave? el precinto el precinto es como un pin metálico en algunos casos o determinadas cadenas metálicas que van a indicar que ese contenedor una vez cerrado no ha sido abierto porque un precinto una vez que se cierra no se puede abrir pero el precinto no es la única forma de asegurarnos hay determinadas pues barras que se le pueden colocar a los contenedores para evitar su robo entonces el contenedor es uno de los medios de transporte de mercancía mejor dicho contenedores de mercancía más seguros es más cuando nosotros vamos a contratar un seguro si la carga va en un contenedor la tarifa es más baja que en comparación a carga suelta es mejor llegar a la mercancía con menor manipuleo porque una vez que está en el contenedor grandes cantidades de mercancía se mueven en un solo movimiento ¿no? menos manos de obra en el transporte recuerden hoy por hoy la mano de obra genera o infiere en sobrecostos ¿no? menos costos de manipuleo y almacenaje en el puerto menos costos de envase porque ya la carga va protegida a diferencia de la carga suelta que tengo que hacer javas de madera y bastante embalaje para que no se golpee en un contenedor casi los golpes a la mercancía son mínimos es más todos los televisores y todos los platos inclusive los vasos que vienen de Londres y de China vienen en contenedores simplificación del trámite de aduanero en los transbordos o combinaciones ¿por qué es un transbordo? transbordo es la operación aduanera en la cual estamos cambiando la mercancía de un medio a otro y si es en un contenedor es rápido bajas el contenedor y subes inmediatamente menor estadía de los buques en el puerto claro porque si un contenedor lo puedes subir rápidamente en menos de 5 minutos pero si fuera carga suelta o granel si demoraría muchísimo más y mayor rapidez de viaje y menos tiempos en el puerto ahora ¿cuáles son las principales ventajas que tenemos? vamos a hablar hoy ahora del transporte carretero o terrestre que teníamos que hablar primero la principal ventaja es que es flexible facilidad de cambio de ruta a diferencia del transporte aéreo y a diferencia del transporte marítimo que pueden tienen que emplear usualmente una misma ruta tanto líneas aéreas internacionales o de navegación el transporte terrestre puede adecuarse si hay carreteras simplemente transita la versatilidad significa que las unidades de transporte también se han acondicionado no sé si ustedes han visto localmente aunque ahora estamos en invierno cuando vienen a distribuir los helados viene un camión que es refrigerado ¿no es cierto? igual también se aplican para el transporte este terrestre hay transporte refrigerado hay transporte grande sobredimensionado hay camabajas para cargas sobredimensionadas entonces podríamos decir que el transporte terrestre también se ha adecuado a las distintas mercancías que nosotros vamos a tener que trasladar tiene mayor seguridad versus un tren menor complejidad del embalaje combinación puede ser un remolque camión y el tiempo de tránsito hasta 500 kilómetros en máximo a dos o tres días las principales desventajas que tiene una menor capacidad de transporte 40 toneladas como máximo 30 y lógico muy baja en comparación en un buque que fácilmente supera en medio millón de toneladas limitación a distancia de recorrer versus los demás claro puesto que por el tema del abastecimiento de combustible y también por las normas que implican que los choferes puedan manejar una determinada cantidad de horas congestiones de tráfico en accesos y ciudades y es más en la carretera central también se estipula que hay un horario en los cuales solamente puedan transitar y hay muchas por ejemplo ciudades o centros donde los vehículos de transporte no puedan ingresar por temas de restricción vehicular ¿cuáles son los documentos que utilizamos en este medio de transporte? primero el CRT o documento de transporte o cartaporte el manifiesto internacional de carga por carretera y la hoja de ruta la hoja de ruta está indicando cuál es la ruta establecida para el traslado de esas mercancías que es muy importante que se tenga la carta aporte contrato de transporte se emite al portador a la orden del consignatario también es nominativo igual que el VL y el manifiesto de carga pero he hablado del manifiesto de carga y no les he dicho que es un manifiesto de carga recordemos que cada país tiene sus fronteras ¿no es cierto? en este caso la ley general de aduanas habla como el territorio aduanero que son las mismas fronteras del territorio nacional incluyendo los espacios acuáticos aéreos y terrestres cuando una mercancía va a ingresar a nuestro país tiene que cumplir con dos barreras ¿cuáles son estas dos barreras? la barrera arancelaria y la barrera pararancelaria ¿qué es la barrera arancelaria? está constituido por los demás tributos pagos o gravámenes que pagan las mercancías extranjeras para su ingreso al país y recuerde que la tributación también cumple dos esta subordinada dos intereses principales uno la recaudación efectiva y dos que hacer que algunas mercancías extranjeras que compiten con mercancías nacionales sean menos competitivas al alzar sus precios ¿y cuál es la barrera para arancelaria? son los determinados permisos y o autorizaciones que requieren las mercancías para su ingreso en el caso de ser mercancías restringidas pueden ser medidas fitosanitarias por ejemplo si yo estoy trayendo medicamentos ¿quién será el ente que va a autorizar esta mercancía? será por ejemplo digesa mediante digemid para que nos permita pues la autorización si estoy trayendo armas será su CAMEC si estoy trayendo equipos de celulares como ustedes tienen será el ministerio de transportes y comunicaciones cuando un medio de transporte va a arribar al territorio aduanero o también cuando va a salir del territorio aduanero entendido hacia el Perú tiene que presentar un manifiesto ¿qué es un manifiesto? es aquel documento emitido por el transportista o su representante como su mismo nombre lo dice manifiesta qué mercancía qué clase o cantidades está retirando del territorio aduanero en el caso de exportación y también qué mercancías están ingresando o llegando al territorio aduanero en el caso de importación el manifiesto de carga tiene que ser transmitido en la vía marítima hasta 48 horas antes de la llegada en la vía aérea hasta 2 horas antes de la llegada y en la vía terrestre antes de la llegada y por qué se tiene que transmitir antes de la llegada del manifiesto miren se acuerdan de las dos barreras para que la zona pueda ejecutar o ejercitar el control aduanero correspondiente a la mercancía estaríamos hablando de un control aduanero anterior encargado por la Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera ¿hasta acá estamos bien? ¿se me han entendido? perfecto ahora acá también el transportista tiene que presentar su manifiesto de carga y cuál es la oportunidad de presentarlo antes de la llegada antes de llegar a la aduana o al país tiene que bajarse y presentar el manifiesto de carga y con eso va a poder ingresar y circular ¿cuáles son las funciones básicas de la carta de aporte? es la prueba como todo documento de transporte prueba el contrato de transporte terrestre prueba que efectivamente ha sido contratado este transportista para trasladar esta determinada carga de un punto que usualmente es el país donde se encuentra el vendedor que digo usualmente porque no necesariamente siempre es así hasta el país donde se encuentra el comprador o destino final también como en el caso de la vía marítima es un prueba o un acuse de recibo de la mercancía puesto que una vez que el transportista ha recibido esta mercancía por parte del embarcador o exportador él va a emitir esta carta de aporte que amerita ello y también es una factura del flete ¿por qué? porque va a indicar claramente cuál es el precio pagado por pagar por el transporte internacional de las mercancías ahora el flete puede ser de dos formas puede ser un flete prepagado o un flete colet ¿qué significa un flete prepagado? que el vendedor ya pagó el flete y el flete colet significa que el flete va a ser pagado en destino ¿cuál es el caso usual de flete colet? por ejemplo cuando contratamos en Network en el cual el vendedor solamente deja las mercancías en su almacén y nosotros tenemos que realizar todos los trámites incluido en la contratación del transporte y cuando es prepagado por ejemplo cuando he comprado en CFR en CPT en CIF o en CIP en el cual el vendedor mediante las obligaciones consignadas o estipuladas en los 5 TERS última versión 2012 él está obligado de contratar y pagar el flete internacional de las mercancías ahora ¿cuáles son las principales características que tiene esta carta aporte? primero viaja siempre con la mercancía ¿no? lógico ¿no? como es un transporte terrestre se embarca y también con el transporte tiene que viajar y es importante porque cuando pase por distintos países o aduanas el control aduanero se basa sobre ese documento que tiene que cumplir también con las formalidades respectivas puede actuar como título o crédito de las mercancías y también el manifiesto de carga internacional de transporte aduanero de aduanas de frontera ¿no? se tiene que acompañar también con el manifiesto de carga internacional terrestre principales principales ventajas ahora hablemos brevemente del transporte ferroviario el transporte ferroviario que es un transporte también terrestre tiene determinadas este ventajas primero gran capacidad de carga pudiendo competir con el transporte marítimo buen grado de penetración en el territorio flexibilidad pudiendo transportar desde pequeños paquetes hasta grandes containers y es un transporte adecuado para enormes lotes ¿no? lamentablemente en nuestro Perú en nuestro país no tenemos la infraestructura para aprovechar este medio de transporte que sería muy ventajoso para dar las condiciones de congestión que tenemos en nuestro país principales desventajas requerimiento de un mejor empaque debiendo permitir manipulaciones extremas y generalmente falta de mecanismos de competencia y excesiva dependencia del sector público ¿no? en el transporte aéreo como habíamos mencionado en la sesión anterior también ha generado es bastante simple ¿no? y también se han unificado las tarifas para brindar un servicio mucho más barato ahora las empresas compiten dólar a dólar para poder brindar un mejor servicio y eso es muy bueno ¿no? que ingresen gran cantidad de empresas para que la competencia genere un mejor producto y un mejor precio para nosotros ¿no? es adecuado para mercancías de envío urgente de alto valor y perecederas importantes sectores como el de la moda ¿no? ¿qué pasa si estoy trayendo ropa pues de última moda el último grito de la moda ¿qué pasa si se demora 30 días en llegar o 40 días en el caso de marítimo y de repente ya hasta copiaron los vestidos ¿no? o una mercancía perecedera ¿no? es más cuando ustedes esas personas de alta moda cuando van a exportar ellos piden a la SUNAT que su embarque sea directo o sea directamente al puerto o al aeropuerto y ustedes se dirán ¿por qué? ¿por qué tienen esas ventajas? para evitar que los copien imagínense ¿y cómo los van a copiar fácil en un reconocimiento físico en la competencia con un celular? ya está copiando todos los diseños imagínense cómo la tecnología ha influido también en el transporte y en el celo de los embarcadores o vendedores de sus mercancías ¿no? ¿cuáles son los principales inconvenientes las limitaciones técnicas sobre el peso? recuerden que no hay una comparación en función al transporte marítimo en virtud a peso creo que seis contenedores o en máximo siete contenedores de un transporte marítimo equivalen a la carga máxima de un avión y un transporte marítimo los máximos que hay hasta hoy en la mañana pueden transportar hasta 17.500 contenedores no hay punto de comparación la resistencia de las bodegas tamaño de las puertas y la autonomía de vuelo acá tenemos primero los principales contenedores que se utilizan en la carga aérea no nos detenemos mucho con eso y cuáles son las mercancías que son especialmente diseñadas para el transporte aéreo ustedes cuando vayan a realizar su prognosis de los costos de exportación y tengan su oferta exportable tienen que tener muy en claro cuál es el medio de transporte que van a utilizar porque ello puede influir que su margen de ganancia o contribución o que tu mercancía sea competitivo se disminuya radicalmente se utiliza especialmente para animales vivos mercancías perecederas por ejemplo exportamos peces ornamentales por ejemplo exportamos los espárragos que hay un operativo de espárragos que son embarcados por vía aérea los espárragos frescos que vienen de Ica y se hace un operativo mercancía voluminosa productos químicos y farmacéuticos por ejemplo la mayoría de medicamentos y vacunas se traen por vía aérea porque imagínense el costo de traer unas vacunas por vía aérea con el rifle y la cadena de frío y el costo que es muy alto un embarque de vacunas puede sobrepasar los 300 mil 400 mil dólares imagínense productos electrónicos de computación y telecomunicaciones la gran mayoría de embarque aéreos vienen los celulares que aplicamos bastante acá productos de autovalor agregado y productos delicados que pueden ser transportados con sumo cuidado si estoy trayendo una mercancía que sea muy valiosa y que sea delicada lo más probable es que apliquemos el medio aéreo cuando nosotros realizamos exportaciones de oro adivinen que medio utilizamos el medio aéreo que es el medio más seguro y más rápido para esa mercancía también que es muy valiosa la guía aérea también cumple las mismas funciones básicas que tiene el BL o que tiene la carta aporte es prueba del contrato de transporte prueba del recibo de las mercancías factura el flete también nos puede hablar de una póliza de seguro en algunos casos que se puede haber citado a la mercancía y también lo indique que no necesariamente la guía lo asegura a las mercancías y procedencia de la mercancía o declaración jurada en el caso de mercancías que no haya venta solo le emite un agente que se hallata para es muy importante eso se emite una guía madre y varias hijas ¿cómo funciona esto de la madre y las hijas? para que ustedes entiendan cuando el transportista va a transportar las mercancías disculpen la redundancia él no va a transportar carga de un solo exportador va a transportar carga de cientos de exportadores entonces cada transportista por cada embarque emite un BL entonces imagínense cuando llegara el transportista tendría que transmitir 20.000 15.000 50.000 BL sería imposible ¿qué hacen? todos esos BL los juntan y los consolidan y a esa consolidación en un solo BL se le dice BL madre o BL master y a una vez que llega acá se desconsolidan para que se puedan transmitir los pesos por cada BL porque imagínense un transportista transmitiendo pues 5.000 10.000 BL con cada bulto y pesos sería una misión imposible para ellos y más todavía para la SUNAT que tiene que recibir esa información y fiscalizar ¿no? y viaja siempre con la mercancía a diferencia del BL que no viaja usualmente con la mercancía en el transporte aéreo viaja con la mercancía ¿por qué? porque es el transporte más rápido no hay forma de hacer llegar la mercancía mejor dicho de hacer llegar los documentos que la vía aérea por ende la mercancía que viaja con la vía aérea es usual que la documentación también viaje con ella igual que en el tema del transporte terrestre también en nuestro país se emplea el transporte por tuberías ¿no? es especialmente para los productos derivados del petróleo o gas natural recuerden que nosotros somos exportadores de gas ahora las características lento fiable y hay un flujo continuo de sus sustancias de alta viscosidad y hay distintas normativas gubernamentales que su implantación es compleja nosotros por ejemplo ustedes han visto las redes de gas que han llegado hasta acá a la capital eso también es un medio de transporte y se puede dar de un país hacia otro como el caso de Crimea en Rusia el transporte multimodal acá si nos vamos a detener un poco más y vamos a detallar es el transporte multimodal ¿cuál es la naturaleza de ese transporte? que buscamos que en un solo portador o en un solo documento poder trasladar mercancías utilizando lo mejor de varios medios de transporte ¿para qué se busca esto? para optimizar los tiempos para optimizar la ruta y también disminuir el flete vamos a hablar del concepto y voy a darles un ejemplo bastante aterrizado primero el transporte de unidades de carga por diferentes medios de transporte bajo un solo documento y formalizado en un solo contrato de transporte ¿qué quiere decir? puede utilizar transporte aéreo marítimo terrestre terrestre aéreo marítimo todos a la vez o dos a la vez el contrato se formaliza con un solo operador de transporte que usualmente es un operador logístico el cual debe tener una gran gran infraestructura un gran conocimiento y debe realizar una gran inversión para tener diversidad de medios de transporte o alianzas estratégicas con empresas para poder brindar este servicio del mismo modo asume la responsabilidad tanto de la coordinación de toda la cadena como de los siniestros imagínense yo me comprometo pese a que voy a utilizar varios medios de transporte a resarcir por los posibles daños que se pueda dar a la mercancía en ese trayecto ¿cuál es el objetivo de este transporte multimodal? el principal objetivo es el aumento de la eficiencia del transporte reducción de los tiempos y manipulaciones evitar los robos y daños y también desconcicionar las vías terrestres ¿qué más tenemos? los actores destacan el operador de transporte multimodal que se responsabiliza del transporte que también se le entiende como un operador logístico y las infraestructuras vamos a tener terminales de carga vamos a tener plataformas multimodales puertos secos o conocidos como depósitos temporales o almacenes aduaneros e incidencia insistible en la planificación y estrategia y los costos que diferencian además medio de transporte ¿cómo funciona eso? yo estoy casi seguro que ustedes ahora que hemos estado en nuestra campaña mundialista que lamentablemente en la primera ronda se nos acabó las parrilladas se nos acabó ahora los polos los tenemos para julio podemos usarlos por si acaso pero ¿qué pasó? ¿hemos hecho alguna parrilladita o no? sí yo he participado en más de una viendo ganar o perder a Perú y en esas parrilladitas se acompañan con un vino de repente por ahí llegó un vino argentino ¿no es cierto? ahora si yo les preguntara los vinos argentinos que llegan a Perú ¿cómo llegan? llegan por vía terrestre marítima aérea ¿ustedes qué me dirían? lo lógico que me van a decir por vía marítima ¿no es cierto? claro porque una botella de 750 centímetros cúbicos más el peso de la botella puede llegar tranquilamente a un kilo de peso y ese kilo de peso multiplicado por mil o dos mil botellas estaríamos hablando de dos toneladas y en la vía aérea sería una gran cantidad de dinero ahora ¿cómo podríamos hacer? ¿Argentina tiene costa en el Pacífico o en el Atlántico? en el Atlántico entonces tenía que darse toda la vuelta al continente disculpen no tengo pizarra tendríamos que darnos toda la vuelta al continente pasamos por la Patagonia nos da más frío pasamos por Chile los saludamos y de ahí llegaríamos al puerto del Perú se ha recorrido prácticamente medio continente en esa travesía ¿cuál es el tiempo estimado? puede ser un tiempo de 20 días un flete alto y en ese caso pues la mercancía ese sería el transporte si aplicáramos solamente el transporte marítimo y también se da pues que el tiempo recuerden que una mercancía mientras más tiempo demore en llegar a su destino menos competitiva es porque ningún país va a tener un anaquel vacío esperando que llegue la mercancía por más buena que es y es más acá en el mundo ya no hay mercancías únicas ya hay mercancías similares o idénticas a las que nosotros vendemos así que no no podemos darnos ese lujo pero ¿cómo se aplica el transporte multimodal en el caso del ejemplo de los productos argentinos? por vía terrestre se saca la mercancía de Argentina hacia Chile y desde Chile se embarca por vía marítima hasta el Perú ese es un ejemplo claro de transporte multimodal que se utiliza primero transporte terrestre y luego transporte marítimo mucho más rápido más eficiente eso sí la persona que se encarga que emite el primer documento con la recepción de la carga con el transporte él es el encargado de llevar la mercancía al país otro país que se ve obligado no por un tema necesariamente de tiempos sino por un tema logístico es Bolivia Bolivia cuando vende o cuando compra tiene que aplicar un medio de transporte multimodal ¿por qué? porque en el Perú nosotros cuando queremos embarcar sea de Ica por ejemplo en el caso de los espárragos trasladamos vía terrestre la mercancía que se habla de transporte interno el transporte interno es todo transporte dentro de un país transportamos desde Ica hasta el puerto o al aeropuerto dependiendo si es frescos al aeropuerto si es secos o procesados o en salmuera al puerto y de ahí se hace el cambio de modo de transporte se le sube un avión y se embarca pero en el caso de Bolivia cuando quiere exportar no tiene salida al mar entonces se ve imposibilitado ¿qué es lo que tiene que hacer? contratar un transporte multimodal para que lleve la mercancía hasta el puerto que puede ser un puerto peruano o un puerto chileno y de ahí cargarse en esos medios de transporte y trasladarse y lamentablemente hace lo mismo en el caso de importaciones puesto que si los productos Bolivia los importara por vía aérea serían carísimos en el caso especialmente de los graneles ¿qué tienen que hacer? tienen que llegar por vía marítima descargarse y continuar la travesía por un medio de transporte terrestre o carretero creo que esos dos ejemplos creo que aterrizan bastante el tema de la importancia del transporte multimodal que se puede aplicar tanto por buscar una eficiencia en el transporte economizar costos y darle más seguridad o también por la mera necesidad a la imposibilidad de poder accesar a los puertos que recuerden que los puertos es una parte importante y vital para el tránsito de las mercancías a nivel internacional ¿hasta acá nos hemos entendido? sí vamos a continuar ¿cuál es la principal ventaja que tiene el transporte multimodal? como habíamos dicho es mayor eficiencia índice de ocupación y concentración de todos los modos de transporte yo voy a aplicar como una estrategia cuál es el medio de transporte que voy a aplicar en determinada parte o tramo y utilizar los medios de transporte para hacerlo más óptimo y más rápido recuperación sustancial de los tiempos operaciones y seguros y salarios yo no voy a tener que contratar varias empresas sino con una sola empresa se va a encargar de hacerlo todo coordinación y eficiencia de controles aduaneros claro porque ya como se ha hecho un solo documento de transporte a una sola empresa ya no te van a estar controlando cada momento porque si cambiamos de empresa cada cambio de empresa de transporte o medio de transporte definitivamente se infiere un control aduanero sería en el caso de un transbordo ah disculpen ¿cuáles son las principales de ventaja? no acto para cierto tipo de cargas graneles o cargas especiales ¿por qué no es pero ustedes dirán ¿por qué no es apto muchas veces para granel? porque en el granel a veces la carga y la descarga de la mercancía puede ser hasta tan caro como el flete imaginemos que traguemos un buque granelero acá a Perú porque nosotros comemos el pan pero nosotros en el Perú no producimos la cantidad de trigo necesaria para poder abastecer la industria local de panificación un buque granelero demora varios días en descargar y para esa operación requiere personal maquinaria y hay una gran pérdida porque a veces el 5 o el 3% de esa mercancía que hemos traído se pierde como mermo entonces si voy a exportar graneles imagínense trasladar de un transporte a otro malas operaciones más el riesgo no sería muy recomendable desbalance de circulación de retornos vacíos es como les había dicho puede darse que yo solamente contrate un transporte para una determinada etapa el transporte llega a esa etapa y de ahí concluye y es muy probable que se retorne vacío es por ejemplo cuando nosotros tomamos un taxi a una ruta regular por ejemplo San Isidro Miraflores San Miguel Pueblo Libre que normalmente hay una circulación frecuente puede ser que nos deje a nosotros y contrate otra persona pero si lo llevo a un punto alejado por ejemplo Ventanilla o un punto pues vamos a la playa del sur el retorno lo más probable es que lo haga vacío entonces cuando hablamos de transporte multimodal puede darse que llegue a puntos donde no haya mucho tráfico de mercancías y es probable que esos medios de transporte que se hayan utilizado para llegar la mercancía al punto final vengan sin carga y requiere mayor inversión de equipos y manipulio por supuesto porque voy a tener no solamente que operar con un medio de transporte voy a operar varios medios de transporte no es lo mismo operar transporte solamente marítimo sino marítimo terrestre y aéreo se requiere distintas manipulaciones y distinto personal que haga el seguimiento total porque recuerden que en este caso el transportista no solamente se va a hacer cargo del primer medio de transporte que cargó la mercancía sino su responsabilidad llega hasta el último medio de transporte que ha realizado esta travesía el contrato de transporte terrestre internacional es el acuerdo mediante el cual el transportista autorizado se obliga con el remitente ya sabemos que el remitente puede ser el exportador o embarcador por el pago de un flete para ejecutar el transporte de las mercancías por carretera desde un lugar que lo toma o recibe hasta otro destino señalado para su entrega ubicados en diferentes países y habíamos hablado que ese transporte por carretera también tiene una ventaja que no tiene casi ningún medio de transporte por no decir ninguno que es el que van a entregar el puerta a puerta porque el transporte por carretera va a llegar hasta tu empresa tu local o el almacén donde se encuentra la mercancía y va a recogerla va a cargarla y de ahí va a trasladarla hasta la puerta del almacén o dentro del almacén del comprador y lógico que se debe encontrar en un país distinto para que sea transporte terrestre internacional una ventaja que no tiene ningún medio de transporte muy bien las mercancías que son transportadas por carretera se van a emplear la carta de aporte de mercancías amparadas en un manifiesto y también amparadas en un manifiesto internacional que realiza un transportista autorizado en vehículos habilitados y en unidades de carga debidamente registrados recuerden que los vehículos que van a hacer este tipo de transporte tienen que estar debidamente registrados dependiendo la CAN o el LAD o el convenio que hayan aplicado para poder trasladar las mercancías de un país hacia otro y si están habilitados y cumplen también van a poder emitir ellos mismos el manifiesto de carga que es un documento paralelo a la carta aporte la carta aporte como habíamos dicho es el documento que prueba el transporte autorizado y ha tomado las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado él a trasladarlas o entregarlas de conformidad a las condiciones establecidas en el contrato correspondiente en el contrato correspondiente dirá cuál es el punto de partida cuál es el punto que vamos a llegar cuál es la ruta cuál es el tiempo de la travesía o las obligaciones adicionales que este transportista se comprometa dependiendo la cantidad calidad o condiciones de la misma mercancía la carta aporte se constituye también como prueba de la existencia de un contrato de transporte y el mismo que forma parte de la documentación exigida por las autoridades competentes para las operaciones de traslado cuando ese medio de transporte ingrese o salga por un país se le va a pedir ese documento para permitir su salida o también para su ingreso al país de destino el manifiesto de carga que habíamos dicho es el documento de control aduanero que ampara las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera desde el lugar donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado o una unidad de carga hasta el lugar donde se descarguen para su destinatario acá vamos a hacer una diferencia entre la carta aporte y el manifiesto de carga ¿qué pasa? vamos a imaginar que yo soy un transportista terrestre y tengo un camión pues de dos tolvas gigantesco que puedo trasladar 30 toneladas de carga ¿qué pasa si 10 toneladas son del exportador A 10 toneladas del exportador B y 10 toneladas del exportador C ahí tendría que emitir 3 cartaportes porque cada cartaporte es por cada embarcador pero tendría que emitir un manifiesto de carga y en ese manifiesto de carga tendría que amparar toda la carga que yo estoy trasladando en ese caso tendría que amparar las 30 toneladas si me echo a entender ¿no es cierto? la cartaporte a ver vamos a hacerlo más simple vamos a imaginar que 20 personas vengan a viajar en un bus internacional cada persona va a tener su pasaje ¿no es cierto? esa vendría a ser la cartaporte por cada uno de ustedes pero el transportista va a emitir un manifiesto y ese manifiesto va a amparar a todas las personas que están en ese bus se hace exactamente lo mismo con la cartaporte la cartaporte es para cada mercancía de cada exportador y el manifiesto es por toda la carga que se encuentra en ese momento trasladando ese transportista que puede ser de distintos exportadores y para distintos destinatarios ¿si me han entendido ahí no? creo que ahí más claro ¿no? muy bien ahora vamos a ver que para cerrar esta ponencia que también hay un convenio internacional para el transporte por carretero pero antes de hablar de un convenio tendría que explicar que es un convenio recuerden que cada país tiene una legislación interna o derecho nacional o derecho interno ¿qué significa ello? significa que todos los países dentro de nuestra circunscripción territorial entendiendo como circunscripción territorial a las fronteras del Perú tenemos loyes aplicables por ejemplo un peruano ¿a qué edad es mayor de edad? 18 en Estados Unidos por ejemplo es a los 20 ¿se han dado cuenta? cada país tiene legislación distinta por ejemplo acá en nuestro país solamente se permite el matrimonio de un hombre y una mujer en otros países se permite el matrimonio de personas del mismo sexo pero eso se llama legislación interna de cada país pero esa legislación interna solo se aplica dentro del país ¿hasta acá estamos bien? ¿pero qué pasa si yo salgo fuera del Perú ¿podría aplicar mi norma peruana? no tengo que aplicar la norma internacional esto también para darles un ejemplo pasaba en el contrato de compra-venta internacional cuando yo realizo un contrato de compra-venta internacional el vendedor está en el país A y el comprador está en el país B si hubiera una controversia ¿qué norma aplicaríamos? ¿la del país A o la del país B o ninguna de las anteriores? la respuesta para facilitar la mañana es ninguna de las anteriores ¿por qué? porque el país A va a preferir aplicar su norma y el país B no, no, no quiero aplicar mi norma entonces se generaría un conflicto porque cada país no tiene las mismas normas no tiene los mismos conceptos entonces para evitar esas problemáticas se crearon los convenios internacionales conocidos como normas supranacionales y cuando nosotros firmamos un convenio internacional nosotros no vamos a aplicar nuestra legislación interna o nacional si no vamos a aplicar el convenio se los voy a aplicar una más para al nivel futbolístico porque todavía estamos en el mundial por ejemplo nosotros tuvimos la suerte después de 36 años que en la grabación de ir al mundial feliz orgulloso de ver a mi selección pero ¿por qué fuimos al mundial? aunque no crean porque un paraguayo jugó en Bolivia contra Perú y reclamó Chile ¿se han dado cuenta? estamos hablando de más de cuatro países ¿con qué legislación se resolvió el problema? ¿con la paraguaya? ¿con la boliviana? ¿con la peruana? ¿con la chilena? con ninguna se resolvió por las normas de la FIFA porque todos nosotros estamos subordinados al convenio de la FIFA y todas las normas que hay en la FIFA y los castigos que hay en el TAS son de obligatorio cumplimiento porque es un convenio internacional es exactamente lo mismo que aplican para los convenios si nosotros como país hemos firmado un convenio no aplico mi norma interna sino aplico el convenio acá tenemos los dos convenios que regulan el transporte internacional carretero tenemos uno de Lacan y otro de Aladi vamos a comenzar con el de Lacan ¿les parece? o Aladi a ver los principales aspectos de regulación del transporte terrestre internacional de la decisión 399 de la comunidad andina de Lacan y el acuerdo de transporte internacional terrestre celebrado al amparo del convenio de Aladi acá tenemos dos convenios internacionales que regulan el transporte internacional por carretera imagínense de acuerdo de la decisión 399 el transporte internacional de mercancías por carretera aprobado por Lacan aprueba el transporte internacional de mercancías que se efectúe entre los países miembros del acuerdo de Cartagena ¿quiénes son? tenemos a Bolivia Colombia Ecuador y Perú entonces nosotros también tenemos un acuerdo en el cual también nos permite realizar el transporte por carretera en forma dinámica y rápida evitando excesivos documentaciones o controles aduaneros o en tránsito por sus territorios deberán contar con los siguientes documentos acá hablamos de tránsito y también les voy a explicar qué es el tránsito el tránsito es la operación en la cual se permite como su mismo nombre lo dice transitar por un país para llegar a otro país ¿qué pasa si llegara mercancía a Perú que tiene destino Brasil porque de repente es más práctico llegar por la parte de la interoceánica que por la parte del Atlántico porque el país de Brasil es grandote entonces puede ser que se traiga la carga por vía marítima se manifieste en el manifiesto de carga que viene como tránsito ingresa por Perú y simplemente va a atravesar Perú hacia Brasil ese es el tránsito que va a trasladarse por un país pero su destino es otro ¿cuáles son los documentos que vamos a aplicar para el transporte internacional de mercancías de conformidad a la decisión 399 de la Comunidad Andina y Naciones? Primero el certificado de idoneidad que debe tener el transportista para poder realizar ese traslado o transporte internacional de mercancías el permiso de prestación de servicios el certificado de habilitación de los vehículos de transporte para ello los vehículos deberán cumplir con determinados estándares para ese propósito el certificado la carta de aporte internacional por carretera que ya sabemos que es el documento que van a parar las mercancías que son exportadas por un vendedor hacia un comprador el manifiesto de carga que habíamos dicho que es el documento que van a parar todas las mercancías que está trasladando en ese momento el transportista internacional la licencia de conducir del conductor de vehículo autorizado la póliza de seguro de responsabilidad civil que es importante y la declaración de tránsito a donero internacional en el caso que corresponda el transportista internacional que ha realizado por los transportistas de terceros países por un territorio o más países se regirá por las normas nacionales de cada uno de los países miembros por los cuales se transite o establecido en los convenios internacionales ¿qué quiere decir? que yo voy a poder pasar por el convenio pero también dentro de ese país tendré que cumplir las normas por ejemplo si acá en Perú se permite que un vehículo viaje a 100 kilómetros en carretera y si de repente en Bolivia 60 el vehículo tendrá que ir a 60 el transportista que sólo cuente con el certificado de idoneidad no podrá emitir la carta de aporte internacional por carretera y el manifiesto de carga hasta que obtenga el permiso de prestación de servicios que es muy importante para la CAN que ese transportista tenga el permiso de prestación de servicios si tiene el permiso de prestación de servicios va a tener la posibilidad o la facultad de emitir la carta de aporte y el manifiesto de carga sino simplemente y meramente va a ser una empresa que trasladará la mercancía la carta de aporte internacional por carretera y el manifiesto de carga serán presentados ante las autoridades de aduana como les había dicho cada aduana de cada país tiene la misma política cumplir con las dos barreras para evitar uno que ingrese mercancías sin el pago de tributos y segundo que ingresar mercancías que puedan ser nocivas o contrarias a su soberanía ahora cuando nosotros vamos a ingresar salimos de Perú salimos con una carta de aporte y cuando ingresamos a Bolivia presentamos también la carta de aporte a las autoridades de ingreso de Bolivia del mismo modo si voy por la interoceánica cuando voy a ingresar a Brasil también tengo que presentar mi carta de aporte y mi manifiesto de carga para que se realice el control de la operación pudiendo hacerlo antes de la llegada acá en el Perú estipula claramente que el manifiesto de carga terrestre debe presentarse antes de la llegada que es lo que usualmente hacen los transportistas que lo he verificado en Chile se bajan antes de llegar al puesto mandan al ayudante lo presenta y después llega el transporte ¿qué pasa si presenta el manifiesto conjuntamente con la llegada del transporte? acá en el Perú se les multa el transporte internacional será por concluido cuando el transportista autorizado entrega la mercancía el destinatario o consignatario establecidos en la carta de aporte internacional en la carta de aporte internacional entre otros aparte de la ruta el flete y la descripción de las mercancías me va a indicar quién es el destinatario o el destino de las mercancías o a quién debo entregárselas una vez que yo llegue al país de destino voy a verificar ah está en la calle 3 iré a la calle 3 y ahí donde está la fábrica le entregaré la mercancía una vez que ha entregado la mercancía ya cumplió su función y termina también la responsabilidad del transportista a ver vamos a hablar sobre el acuerdo de transporte internacional terrestre de la LAD estos son los requisitos para el cono sur de acuerdo al acuerdo sobre transporte internacional terrestre de fecha 26 de septiembre del 90 el transporte internacional de mercancías que se factúe entre los países miren tenemos Argentina Bolivia ya conocido Brasil Chile Paraguay Perú y Uruguay en el tránsito por sus territorios deberían contar con los siguientes documentos así que también tenemos convenio para el caso de Paraguay Brasil y Uruguay que es muy importante también transporte por carretera o por la interoceánica primero el permiso originario después de ello el permiso complementario la declaración de tránsito a manera internacional en el caso que la mercancía vaya como tránsito la policía de seguro que es muy importante y la licencia de conducir del conductor es autorizado para realizar el transporte ah también en el transporte terrestre se dice quienes van a ser los conductores y los conductores están registrados en la carta a parte cada uno de los países del Condo Sur otorgará los permisos originarios y complementarios para la realización del transporte bilateral o en el tránsito bajo las mismas exigencias y condiciones de validez o sea sinalagmáticamente si yo voy a ingresar o salir de otro país tengo que cumplir exactamente con las mismas condiciones para que mi transportista pueda llevar o trasladar las mercancías a esos países y con esto vamos a hacer un pequeño recuento de lo que habíamos hablado habíamos hablado primero que antes de realizar el transporte o el traslado internacional de mercancías nosotros tenemos que ver claramente cuál es el tipo de medio de transporte que voy a aplicar dependiendo también de la naturaleza de las mercancías la ruta y la necesidad que tenga el comprador porque muchas veces el comprador es quien define el medio de transporte utilizado por ejemplo si estoy trayendo mis banderitas para 28 de julio es muy poco probable que yo lo voy a traer por un medio de transporte que no sea el aéreo a menos que sea un país fronterizo y lo traiga por carretero otra parte muy importante la emisión de los documentos de transporte el BL cartaporte o guía aérea o cartaporte multimodal es aquel documento emitido por el transportista en el cual amerita en forma clara conciso y precisa qué cantidad de mercancías ha recibido en qué estado y a qué país o destino se está obligando a trasladarla y del mismo modo va a indicar cuál es el flete internacional de las mercancías pagado por pagar entendiendo que puede ser colet cuando se paga en destino o prepagado cuando ha sido pagado en origen por el vendedor también tenemos que tener en claro que los tipos de transporte que podemos aplicar en el transporte aéreo y marítimo puede ser por régimen de fletamentos o también por las conferencias marítimas entendiendo como los confederados aquellos transportistas que tienen una ruta preestablecida un horario preestablecido y un pago determinado y el régimen por fletamentos que en la línea aérea se le conoce por charter son aquellos traslados que se van a realizar a distintos países simplemente con un contrato directo que opera prácticamente como un taxi y por último tenemos que tener en cuenta que en el transporte carretero tenemos que aplicarlo cumpliendo las normas de los acuerdos internacionales dependiendo al país que nosotros vayamos a realizar y tener cuidado y ser prolijos que la mercancía salga con el manifiesto de carga correspondiente y también que se tenga también la carta de porte designada para este propósito voy a concluir con esto me voy a sentar a atender las preguntas que ustedes tengan quisiera saber sobre el bill of lading una vez que la línea naviera o el agente marítimo lo emite y tiene 24 horas desde la carga para emitirlo quién es la entidad que lo recibe y qué entidades o actores son los que tienen que tener el bill of lading sí o sí después de emitido y digamos cuál es todo el viaje que realiza ese documento y por qué y los plazos también en qué momento se da no se preocupe estoy acá para ustedes o ya les pertenezco a ustedes muy bien primero vamos a hablar que cuando se realiza el contrato de compra venta internacional es un acuerdo de voluntades en las cuales un vendedor y un comprador se aceptan ¿no es cierto? y cuando nace el contrato de compra venta internacional cuando hay una aceptación el sí muy bien ahora nació entonces vamos a imaginar que yo he contratado a el vendedor me ha vendido en CFR ¿estamos de acuerdo? en el CFR significa que él va a pagar va a producir la mercancía transporte interno gasto de embarque gasto de aduana subo la mercancía sobre la borda del buque y adicionalmente pago el flete internacional ahora ya está contratado el transportista el transportista antes de llegar al territorio aduanero entendiendo territorio aduanero las mismas fronteras del territorio nacional él tiene que transmitir un manifiesto de carga ese manifiesto de carga se lo va a transmitir a la ZONAT mediante el CIGAT o CIGAT como ustedes le digan entonces ese manifiesto se va a transmitir por vía electrónica ¿cuál es la oportunidad? si es vía marítima se tiene que transmitir hasta 48 horas antes de la llegada lo puede emitir el transportista o su representante que es el agente de carga cuando transmite el manifiesto de carga la ZONAT lo recibe y con toda esa información le da la aceptación y le permite el ingreso al medio de transporte y una vez que ha ingresado el medio de transporte la autoridad aduanera también la autoriza la descarga una vez que va realizando la descarga la mercancía va a ingresar a un depósito temporal lo que antiguamente se conocía como muelle seco entonces ya van a ir ingresando el ICA ¿no es cierto? ingreso de carga al almacén y se va transmitiendo ahora una vez que termine de descargar el medio de transporte tiene que transmitir obligatoriamente conforme lo dice la ley la fecha del término de la descarga ¿qué es la fecha del término de la descarga? es aquella fecha y hora minuto y segundo en el cual el transportista ha terminado de descargar toda su carga ¿muy bien? y a partir de ahí corren todos los plazos para importación y ahí también transmite el manifiesto de carga final y ahí va a enviar toda la data del manifiesto los pudos y pesos que ya han sido tarjados tanto en el puerto como en el depósito temporal y esa información se manda a la SUNAT y aparece en el manifiesto entonces tú cuando ya ves que el manifiesto ya está desconsolidado ya ves que el BL Master ¿se acuerdan? el BL Master ¿no es cierto? ya ha ingresado cada uno de los BLs con los bultos y pesos y ahí ya puedes proceder a realizar tu destinación aduanera si no quieres esperar ese plazo que puede demorar en algunos días en algunos casos hasta siete días te podría recomendar el despacho anticipado que se encuentra regulado en el artículo 130 de la ley y el urgente en el 230 del reglamento entonces tú podrías destinar la mercancía con 30 días calendarios antes de la llegada y no tendrías que esperar el manifiesto final sino en el punto de llegada puerto o aeropuerto podrías obtener el levante de tu mercancía y luego regularizas con los pesos finales para que te evites el almacenaje y la sobreestadía y en el caso de DP World puede ser que obtengas el levante y te pueden demorar hasta 36 horas en entregártelo efectivamente como yo siempre digo en el comercio exterior no es una panadería no es no es una fábrica de telas nosotros tenemos que actuar depende de las condiciones y el momento por ejemplo ahorita hace frío todos están abrigados ¿no es cierto? usan zapatos con jeves y no terminan en el suelo no podemos resbalar tengo que tener mucho cuidado al salir de igual manera todos los casos y todas las condiciones no son iguales ¿qué pasa si yo estoy trayendo un solo contenedor un solo contenedor y lo tramito como despacho anticipado yo tengo que contratar una agencia de aduana que transmita antes la agencia de aduana tiene que tener un empleado en el puerto esperando que llegue ese contenedor y un buque puede demorarte 3, 4 días en descargar tú tendrías que tener la prognosis en qué fecha minuto y hora va a bajar ese contenedor y cuando baja tienes que tener un transportista para que lo cargues porque si no es el transportista el contenedor se lo llevan a zona y se acabó tu descarga directa ahora si vas a traer un contenedor vas a pagar agencia de aduana personal transportista falso flete tras noche y lo comparas con un depósito temporal que te pueden dar libre hasta 10 días y sobre estadía 8 días de repente mucho más barato te salga el despacho diferido pero si yo estoy trayendo un lote de hojalata electrolítica como en el caso de las empresas lácteas para hacer leche para hacer los latos de leche y estoy trayendo un montón de cargas de hecho si me va a convenir un despacho anticipado buenos días bajo tu experiencia ¿qué porcentaje lleva de incremento en el costo de las mercancías lo que nosotros tenemos que ver el incremento está relacionado al transportista porque ¿qué pasa un transportista? el transportista interno el transporte terrestre él constante y cotidianamente está realizando contratos de fletamiento local ¿qué pasa si tú estimas que hoy día miércoles 11 de julio va a llegar y va a descargar la mercancía ¿y qué pasa si hoy día no descarga el buque? o no descarga tu contenedor comienza a descargar y no descarga tu contenedor el transportista está ahí en el puerto si no carga te colga un concepto conocido como falso flete ¿qué significa? que él así no haya realizado el transporte por el hecho de tenerlo ahí te está cobrando imagínate que se demore dos días ya tienes dos días de falso flete para que se haga la descarga de edita tienes que tener un personal de la agencia de aduanas y ese personal tiene un costo que las agencias de aduanas creo que cobran de 50 a 100 dólares diarios ahora ya tienes el falso flete ya tienes el transportista ahora ¿qué pasa si el contenedor baja a las 3 de la mañana y tú tienes que llevar la carga a tu empresa? la mayoría de empresas no trabaja las 24 horas del día entonces tienes el riesgo de dejar tu contenedor en la calle o pagar una cochera especial para que ingrese el siguiente día o lo tienes el transportista un día más esperando la descarga ¿se han dado cuenta? ahora los costos no están cuantificados porque recuerden que vivimos en un mundo de oferta y demanda puede ser que el transportista tenga una tarifa menor o mayor y también la agencia de aduanas pero si es un solo contenedor o dos contenedores yo no recomendaría un despacho anticipado al menos por vida marítima no disculpa Cristian bajo tu experiencia estas situaciones se presentan igual tanto para importación como para exportación si pero recuerden que en el tema de exportación es mucho más simple porque tú puedes tener una prognosis de cuando va a llegar el buque y como es más simplificado la exportación es dinámica y con la dan provisional simplemente embarques es mucho más simple porque la exportación regulada en el artículo 60 dice que es el régimen aduanero que permite la salida en forma definitiva de mercancías nacionales o nacionalizadas sin el pago de tributos entonces como no vamos a pagar tributos y son mercancías nacionales o nacionalizadas el control es mucho más bajo casi el 95% sale canal naranja entonces el tema de embarques es mucho más rápido no hay esa problemática que si hay en el despacho de importación y el despacho anticipado no se aplica para el despacho de exportación solamente para los regímenes de ingreso ah ok ok este bueno porque he ido investigando para exportación y me han hablado mucho del tema de la seguridad pues no la custodia es necesaria entonces tanto de la salida también por problemas de preñado lo que es exactamente lo que sucede es que en el Perú lamentablemente algunos cárteles acá nosotros tenemos un producto ilícito indebido que es la cocaína entonces creo que ya superamos a Colombia hace bastantes años ya Bolivia en la producción de droga entonces ¿de qué de qué se que buscan esos cárteles y recuerden que esos cárteles no son personas que tienen poco dinero poca infraestructura estamos hablando de que un embarque puede llegar a valer 50, 100 millones de dólares imagínense el poder económico que generan estas mafias entonces puede generar que ello que un empleado que de repente gana 1.500 y le ofrecen 5.000 dólares por mirar otro lado puede ser probable que mire otro lado y es más nosotros no se puede muchas veces estimar el nivel de infiltración que tenemos de estos cárteles o estas personas que generan esas conductas ilícitas porque imagínense un kilo de cocaína que puede costar 3.000 dólares en Europa puede costar 20.000 50.000 dólares imagínense la diferencia por ende yo siempre digo que cuando van a hacer una exportación tienen que tener mucho cuidado en que la empresa la agencia aduana tenga un nivel BAS ustedes también los empleados de la empresa exportadora tienen que tener BAS el tema del embarque y ver toda toda su operación logística de donde se ha traído el producto donde se está envasando como se está subiendo quien lo está transportando donde se ha almacenado quien es el transportista quien es la agencia aduana y yo siempre digo una medida adicional de seguridad no está de más porque en el tema de drogas lamentablemente todos los operadores que han sido detectados en ese embarque se ven automáticamente inmiscuidos desde el transportista almacenero al agente aduana y al representante legal de la empresa exportadora 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 de la empresa exportadora